¿Por qué Diego Milito renuncia a ser manager de Racing después de haber llegado a la mano de Víctor Blanco? Bueno, el mismo Diego nos da su opinión y su forma de ver de que su postura, su idea de proyecto y de grandeza de Racing no va de la mano del presidente. Y si uno empieza a ver con retrospectiva a todos, nos damos cuenta de que el gol de Chelo Díaz contra Independiente, la forma que lo grita Milito, es una forma de demostrar que estaba teniendo la razón, con una comisión directiva que no quería al técnico, con una comisión directiva o la parte de la comisión directiva que no quiere a Milito, porque Milito, como dijo, hay que profesionalizar muchas áreas y todo sigue como Racing en los 90. Mucha gente metía en el medio cuando dijo que no me voy por dos o tres resultados negativos. Racing lleva cuatro partidos sin ganar. Esos dos o tres resultados negativos creo que son indirectamente nombrando a Aloso Fernández, a Torres y a Jiménez. Es más, es más claro que el reconocimiento de Milito hacia Monchi y hacia Gómez nunca nombra a Aloso. O sea, le saca todo crédito de lo que se está haciendo en las inferiores, en el fútbol de los infantiles y en toda la parte deportiva de la academia. Es muy triste, en un momento dado que estábamos pensando que estábamos logrando lo que tanto queríamos ver a Racing, que vuelve todo para atrás. Hasta este momento Víctor Blanco no dio su opinión, creo que quedó entre la espada y la pared. Va a ganar las elecciones porque también hay otra forma de verlo. Cuando ya se separaron, se presentaron las listas con tres listas opositoras, se sabe que Blanco ya ganaba por lejos. ¿Puede tener votos en contra? Sí. El dilema es a quién, que se preguntan los socios, que nos preguntamos a quién votar. Las listas opositoras no presentaron grandes proyectos, no presentaron tampoco qué es lo que van a hacer a través de las redes sociales, cómo se van a manejar, son los que están saliendo últimamente, son comunicados a favor de Milito y ahora dando por terminado y por tristeza lo que es la unión de Milito con Víctor Blanco y por el futuro de Racing. ¿Qué va a pasar con BKSS? BKSS más que seguro que se vaya. O sea, yo no creo que siga, por más que ganemos a Flamengo, que no es algo imposible tampoco, pero si el que te trae se va porque el presidente no está de acuerdo con tu proyecto en las inferiores, en el predio de Esteban Echeverría, en cómo modernizar, como dijo Milito, todas las áreas deportivas. No creo que BKSS se quiera quedar sabiendo que tiene todo en contra. Este es un fin de ciclo y ahora hay que esperar a quién viene y quién va a venir y quién va a seguir en la Secretaría Técnica. ¿Va a haber Secretaría Técnica o vamos a volver como antes? Porque ¿quién va a agarrar una Secretaría Técnica de Racing cuando al ídolo más grande que tiene en los últimos tiempos le cortan el camino? ¿Quién va a querer agarrar? Porque va a estar sujeto a lo que decida el presidente y a lo que decida la comisión directiva. No va a tener una libertad. Lo único cierto es que esta guerra de egos, entendida o no entendida, de un lado o del otro, el único que también ha perjudicado es Racing. Lo único que nos queda ahora es tirar todos para el mismo lado, tratar de zafar este momento lo mejor posible, no tirar más leña al fuego y bueno, esperar que Milito vuelva algún día como presidente con su gente o que Víctor Blanco a ver qué postura va a tomar. Pero lo importante ahora es el partido con Flamengo, esta serie de octavos, que Racing y todos los racinguitas tenemos que ganar y no es imposible. Solo hay que pensar en positivo, aunque suene medio raro el positivismo ahora con todo lo que está pasando. Así que lo que dice el partido. Gracias por ver el video.